Tengo una shorty que con tremendo voy Ella se sube a una story pa' que lo vea a su exnovio Que te gusta es obvio, nadie como yo y yo Que te gusta es obvio, nadie como yo y yo Que te gusta es obvio, nadie como yo y yo Mami, no lo pienses más de acercarte Oye, me da principito, vámonos pa'l mambo Y que Dios bendiga a esa niña Con su tumbao' viene de lao' Con su cuerpo a mí me mortifica Me tiene locao' me tiene embobao' Y que Dios bendiga a esa niña Con su tumbao' viene de lao' Con su cuerpo a mí me mortifica Que no tiene locao' me tiene embobao' Que papá Dios me perdone Pero es que su cuerpo me tiene enchulao' La vemos llegando a la disco Moviendo cadera me siento mariao' La nena es tremenda asesina Se metió dos tamaños titi variao' Pero yo no me dejo meterme en la cabra Yo soy una bestia, yo soy demasiado Dale, mami, dale, espérate Con él no vuelto me voy a ver qué te va a hacer Si vinimos a la disco fue para envolverme Pero llama a la mía que el principito va a caerle No estás pa' mi hija pa' beber Y pa' joder Que esta noche yo me voy a enloquecer Vamo' otra vez Que Dios bendiga a esa niña con su tumbao' Viene de lao' Hagamos un TBT Loco, me puse por ti, chu' Que no te lo creías Tú estás to' chumai' Dime qué es la que hay Pa' darle replay Una y otra vez Comí una Versace con su cola de mierda Dime dónde está Pa' ir a buscarte dame una señal No está tu papá Y si tú no lo cuentas no se va a enterar Dime dónde está Pa' ir a buscarte dame una señal No está tu papá Si tú no lo cuentas no se va a enterar Y que Dios bendiga a esa niña Con su tumbao' Viene de lao' Con su cuerpo a mí me mortifica Me tiene locao' Me tiene embobao' Y que Dios bendiga a esa niña Con su tumbao' Viene de lao' Con su cuerpo a mí me mortifica Me tiene locao' Me tiene embobao' Que Dios bendiga a esa niña Con su tumbao' Viene de lao' Ese cuerpo a mí me mortifica Me tiene locao' Me tiene embobao' Que Dios bendiga a esa niña Con su tumbao' Viene de lao' Ese golpe a mí me he mortificado Me tiene alocao, me tiene embogao J Prince Novelton, to' pa' la baby Alfa Music Alfa Music Vile canta pa' la baby pero Tú sabes, ando' con el principito Suso, en la nave Aplíquense los codios, oíte Que a la próxima En esta nos vamos mundial